El próximo viernes nosotros tenemos un espacio que hemos dedicado a la memoria que está ahí en las vías del perrocarril, cercano a lo que ha sido el casco de la estación de trenes y bueno, vamos a estar ahí a las 10 y media de la mañana, el día viernes con un micrófono abierto, digamos, para todos aquellos que quieran a lo mejor manifestarse y bueno, dedicando algunas palabras y haciendo una entrega floral en homenaje a todas las personas desaparecidas y bueno, a todos aquellos y aquellas hombres y mujeres que han luchado con un ideal y que bueno, en una lucha que hoy continúa, por eso, digamos, más allá de que nosotros digamos, no tenemos, no sé, la idiosincrasia tal vez que se tiene en las grandes ciudades como Rosario, hacer una movida muy grande pero bueno, no queremos dejar pasar desapercibido este día así que bueno, va a ser un humilde homenaje pero bueno, con un sentimiento muy grande como dijiste, yo soy hija de un desaparecido aparecido creo que también he sido elegida para esto, no sé, digamos, para poder, digamos, haber vivido el encuentro con los restos de mi papá y ojalá los hijos y hijas que están también en la búsqueda y en la espera de la recuperación de los restos puedan lograrlo algún día y también, obviamente, que continúen los juicios y que bueno, que pague hasta el último digamos, que se pueda descubrir todo lo que ha sucedido porque no tuvieron, digamos, la misma suerte de un juicio las huellas que ha dejado la dictadura ha sido muy duro todo, ¿no? o sea, hasta el punto de que nosotros, gracias a Dios encontramos los restos de mi papá pero, te digo, poner una lápida me significó casi tres años poner una lápida lo emocional, digamos, para darle ese cierre del cual muchos te decían gracias a Dios que ahora ya está, podés darle fin en realidad no hay nunca un fin principalmente porque todavía hay muchos compañeros desaparecidos pero la mayoría, digamos, entonces desde ese lugar no hay un fin porque por eso se habla siempre de un colectivo y no del individualismo si a ver, si alguien te dice y, pero a mí me va bien yo la verdad que... a vos te va bien y al conjunto porque los compañeros y compañeras que desaparecieron no luchaban por algo personal luchaban por un país entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta y sí, yo obviamente que quiero que algún día pueda saber quién ha sido quiénes han sido los culpables de su secuestro de su desaparición y de su muerte y todo lo que haya vivido antes de eso Carmen, la invitación entonces para este viernes aquí en Rolando para este viernes 10.30 no le vamos a tomar mucho tiempo sencillamente poder encontrarnos poder recordar y mantener viva la memoria y bueno homenajear a todos los compañeros y compañeras